Bien bélico se mira con el cuerno bien terciado Las trocas enfiladas con los medios activados Tienen finta de fresa pero neta son malandros De baro como el Kiko y de barrio como el Chavo Cargan buena charola no los anden molestando Ahí está la dura celista para aguantar vergasos Se jalaron la greña va pa' que los miran fumando De Gucci o LB las pacas son de cien Puro morrillo que da la vida por el carácter Hay clases el nivel que en los antros se ve Las niñas tienen sed y los plebes traen con qué Y puro pinta de fresas De su compa Ángel Díaz ¡Dale ese viejo! Se ven las gladiadores por la brecha van pasando Puro morrillo de 14 a 17 años Tienen finta de fresa pero neta son malandros De baro como el Kiko y de barrio como el Chavo Cargan buena charola no los anden molestando Ahí está la dura celista para aguantar vergasos Se jalaron la greña va pa' que los miran fumando De Gucci o LB las pacas son de cien Puro morrillo que da la vida por el carácter Hay clases el nivel que en los antros se ve Las morras tienen sed y los plebes traen con qué Música 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 Música